Hoy viernes 3 de marzo en Portada TP capacitan autoridades electorales en Pinar del Río de cara a las elecciones de este 26 de marzo. Feria del libro en la provincia con variadas actividades durante este fin de semana y conocerá las principales noticias que comparte hoy en internet en la prensa pinareña. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar les saluda Yoslaine Sánchez. Gracias por la compañía. En Pinar del Río capacitan a las autoridades electorales que participarán en los comicios el próximo 26 de marzo para seleccionar a los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además laboran para garantizar el éxito del ejercicio democrático. Portada TP le propone declaraciones del presidente del Consejo Electoral Provincial, Jorge Jesús Sirión Martínez. Estamos también trabajando el tema de la preparación de las autoridades electorales, esta última preparación que estamos haciendo dirigida principalmente a las mesas electorales que son las que van ese día a actuar en cada uno de los colegios recibiendo los electores y además haciendo el proceso completo de la elección hasta el escrutinio que debe ser alrededor de las 7 de la noche, entre 6 y 7 de la noche que cierran los colegios. Quiere decir que este es uno de los pasos más importantes y por eso estamos preparando estas autoridades electorales. Estamos preparando además a los vocales provinciales, los vocales municipales que se van a encargar también de organizar, dirigir y validar este proceso, supervisar este proceso desde las estructuras de los municipios hasta la estructura de la provincia. Vamos a revisar ahora las portadas de la prensa provincial en internet. En Telepinar, arquitectos pinareños favorecen al desarrollo cultural de ciudades cubanas. En el periódico guerrillero, Pinar del Río disminuyó el déficit fiscal y en la página de Facebook de Radio Guamá inició cosecha de papa en los palacios. Nuevamente, la calle José Martí de la ciudad de Pinar del Río acoge el evento cultural más importante. Hasta el 5 de marzo, la Feria del Libro propone un amplio programa de actividades que incluye presentaciones literarias, paneles, conversatorios, la venta de más de 1.500 títulos. Según publica la Agencia Cubana de Noticias, en soporte digital se suma la descarga de materiales que facilitan un mayor acceso a los ejemplares. El recinto ferial con sede en la arteria principal cuenta con los cepellones que imitan los empleados en el cultivo del tabaco. Por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes al mediodía. Recuerde, hay más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!